¿Qué tal, raza desvelada? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar en estas sesiones de Zoom, estos suminarios que estamos haciendo con artistas, deportistas. Y ahora tengo un buen amigo regiomontano, por supuesto, Carlos Rodríguez, mejor conocido en el bajo mundo de la música como Charly Rodney. Charly, ¿cómo andas? Muy bien, te gracias por la invitación. Oye, Charly, de veras, impresionante cómo ha ido creciendo esta burbuja desde que empezaste, la cantidad de seguidores en Instagram, en Facebook y sobre todo en Spotify, la raza que le gusta mucho tu música, que empezó, bueno, ahorita platicamos de eso, que empezó siendo un poco más melódica. Me gustaba más el trip Body Holly y ahorita ya definitivamente explotaste con Mundo para 2 para mucha gente que le gusta mucho este sentimiento de nostalgia y las melodías. Sí, ha sido un proceso muy interesante, principalmente conocerme a mí mismo en el área de la música. Creo que se trata de hacer música honesta. Me acuerdo el primer disco tenía mucha influencia de los, haz de cuenta, Body Holly, de Roy Orbison, música a finales de los 60s, principios de los 70s, Eagles. Y tenía un poco de pinta también de rock, de rock setentero y blues. Y ahora este disco específicamente es un disco que habla acerca de un mundo de dos personas, pero contado desde diferentes anécdotas, ¿no? Cada canción es una historia en la cual pasa algo, ya sea nostálgico, alegre, triste, feliz o combinado, pero cada canción tiene una historia, tiene un alma diferente. Y creo que eso es lo que hace que el proyecto sea muy fresco, que la música sea auténtica al momento en el que estoy y no me clave haciendo un género y tocando las mismas canciones toda la vida, sino que me ponga a componer cosas que vayan conmigo en el momento en el que las estoy haciendo. De hecho, te quería preguntar, porque vi en varias de tus historias donde le pides a la raza como que a la colaboración para mezclar ideas y para empezar a crear canciones. Yo tenía entendido, por lo menos tus primeros proyectos y tus primeros discos que tuve el gusto de escuchar, pues te nacía más del corazón, pero ¿esta fue una única colaboración entre la raza para crear algo en conjunto o casi todo el disco de Mundo Parados lo creaste así? No, de hecho, es interesante que preguntes eso porque nunca me había aventado a hacer una canción que no fuera compuesta 100% por mí. Obviamente producida por músicos, ahorita platicamos de Alejandro Palacios, gente más talentosa que yo en cada instrumento. Siempre me rodeo de gente mejor que yo y creo que por eso los discos son buenos. Pero en este caso decidí hacer una canción dentro de la pandemia, acercarme un poco más a la gente, esa era una de mis visiones. Acercarme más, obviamente, a mí y a la gente a mi alrededor, a los fans, a la gente que comenta en mis redes sociales. Y se me ocurrió la dinámica de hacer una canción en ayuda de todas las personas que quisieran participar. Les fui poniendo dinámicas, iban comentando frases, contexto de la historia, sentimientos de los que querían expresar en la canción. Y terminó saliendo una canción muy bonita que probablemente, o no, esté en mi siguiente disco. Se llama La vida nos hizo en pares y esa la pueden encontrar ahí en Instagram TV. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque participó tanta gente que fue muy difícil juntar la información de todos. Y pasó algo mágico que llega un punto en donde todos como que se empiezan a conectar y empiezan a decir las mismas frases y las mismas ideas. Y ahora mucha gente hablando del exacto mismo tema que la canción empezó a agarrar forma ya entre todos. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Este tema del amor y el desamor, el estar con alguien y no puedes estar y toda la vida soñar con reencontrarse. ¿Es la temática general de todo el disco? Principalmente la canción Soñar Contigo. Creo que todos nos hemos topado con alguien en un sueño con quien convivimos y la pasamos bien chido. Tenemos una conexión perfecta independientemente de quién sea. Que cuando despiertas quieres volver a ese sueño y toparte a esa misma persona. Quise escribir una canción acerca de eso y creo que ese es como el tema principal de esa canción. Pero cada canción del disco Mundo de Dos tiene un tema diferente. Hay canciones donde son puramente recuerdos de historias que pasaron. En otras canciones hay un poco más de alegría y de felicidad de reencontrarte con alguien. Pero es más bien tratar de hablar de las emociones a través de historias. Definitivamente un álbum de vivencias y de enseñanzas. ¿Cuándo empezaste a tocar el piano a los ocho años soñabas con ser rockero, con ser músico, con tener tu banda? Me acuerdo cuando tenía, creo que sí tenía como siete años cuando, no, como ocho años cuando salió School of Rock en el cine. Y yo quería ser como este Zack, ¿no? El que tocaba los requintos y se tiraba al piso. Y mi papá me compró mi primera guitarra eléctrica en ese entonces. Una Washburn de los ochentas, muy parecida a la Gibson que tiene Jack Black. Y tu banda, la que te acompaña ahorita en estos conciertos, es más, en el streaming que vas a tener ahora el domingo. ¿Es tu banda de toda la vida o han ido saliendo y entrando integrantes? Ha sido muy cambiante. Hay personas que han estado, se van y vuelven y es bonito porque cada músico le da una vida diferente a las canciones. ¿Y cómo diste? Digo, me imagino que este domingo también vas a tener a Baker Grace ahí de invitada contigo. ¿Cómo diste con ella? ¿Cómo se dio esta colaboración? Por parte de mi management, tenían en pláticas algo con artistas de ese management. Escuché a Baker Grace y me gustó muchísimo. Me voló la cabeza una canción que tiene que se llama Grown Kind of People. Y su voz tenía como cierta fluctuación parecida a la de soñar contigo. Entonces, de ahí sale la oportunidad de hacer una colaboración de lejos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder ver en este stream del domingo? Pues por primera vez de entrada voy a tocar el segundo disco Mundo de Dos. No tuve oportunidad de hacer la gira, lamentablemente, que tenía planeada para mayo y junio. Pero creo que este show, me siento muy feliz de hacerlo porque necesitaba cerrar ese ciclo del segundo disco. Y creo que la gente se va a llevar algo diferente porque son canciones que no he tocado antes en un formato diferente también. Lo organiza el foro. En su página pueden comprar los boletos. También en mi biografía de redes sociales, en Instagram, Facebook, ahí tengo el link directo. Excelente, mi Charlie. Pues te deseo la mejor de las suertes. Me da muchísimo gusto escuchar que estás haciendo buena música. Salúdame ahí a mi primo Alejandro Palacios y a toda tu banda y que te vaya increíble en el streaming el domingo. Espero que puedan asistir al show. Los veo desde allá, aunque sea a través de una cámara. Pero estaría muy chido que puedan conectar con mi música en vivo. Excelente, gracias, mi Charlie. Y no se duerman, sigan viendo Desvelados.